En esta temporada vamos a ver esa Elsa más cercana a las modelos. Yo creo que se manejó diferente en la primera temporada y ahora sí, desde que tuve la junta con Pedro Torres, fue lo primero que le dije, le dije, Pedro, a ver, me encantaría llegar de repente con las chicas a la casa y platicar con ellas de mis experiencias, pero de amiga a amiga, para así poder transmitirles mis experiencias, que eso es yo creo que lo más importante para ellas. Yo he visto muchas niñas muy bonitas, pero que no tienen ese carácter y esa disciplina para poder lograr su objetivo. Saber cómo transformarse enfrente de una cámara, ser profesional, ser fuerte de carácter y muy enfocada en lo que quieren. La belleza no es nada más unas medidas perfectas o el ser un 80. ¿Cuántas mujeres hay que no son tan altas, pero que tienen esa seguridad y se transforman enfrente de la cámara y se sienten muy bellas y que lo proyectan tan bien? Hay muchas. Vea el programa de Tyra cómo ha sido exitoso porque se ha enfocado en diferentes estereotipos de belleza. ¿Tips de belleza? Pues yo creo que el primero es sentirte bien contigo misma. Eso es lo más importante. Porque yo he visto a mil mujeres que son muy bellas y son súper inseguras y no lo puedes reflejar. Yo creo que ese es el primer paso. Y después, claro, cuidarte la alimentación, hacer ejercicio, siempre cuidarte la piel de la cara, comer sano. Asegurarte que tu maquillaje se ve bien y tu pelo es lo más importante. All this journey you're leaving me I'm walking all the time Now you're walking right next to me The mountain free will climb All the feeling I have for you Standing in your shoes Now you're walking right now I'm walking right next to me